Muy bien a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos con un nuevo top, en este caso una petición de DC Bates, un colega que está bastante desaparecido últimamente, espero que esté bien, pero bueno, te mando un saludazo, te dedico este vídeo como siempre y un abrazo. Él me pidió que hablase sobre los que para mí son los mejores personajes que encontramos en la saga de Shao, ya sabéis la saga de John Kramer que en principio va a tener una novena entrega y que espero que sea mejor que la octava que me defraudó un poquito. En fin, vamos a hablar aquí de los que para mí son los mejores personajes y espero que vosotros en comentarios me dejéis cuáles son para vosotros vuestros personajes favoritos. Sin más, vamos con el top mejores personajes de la saga Shao, comenzamos. ¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. Ahora, disfrutad del vídeo. ¡Un saludo, Carpis! En el quinto puesto es situado al Dr. Lawrence Gordon, también conocido como Larry, uno de los principales protagonistas de la primera película de Shao y protagonista terciario de Shao 3D. Fue interpretado por Kerry Ells. John Kramer fue paciente de Lawrence y este le diagnosticó cáncer de colon y un tumor en el lóbulo frontal. Uno de los residentes, el Dr. Logan Nielsen, cometió un error por descuido y mezcló las radiografías de John con las de otro paciente. Alex Rubinstein. Por lo tanto, su cáncer había evolucionado aún más y ya no era tratable en el momento de su diagnóstico. Gordon fue víctima de la mítica trampa del baño. Después de los eventos perturbadores en el baño, Lawrence dejó su trabajo en el hospital Angel of Mercy y comenzó a trabajar en el hospital St. St. St's. a partir de ese momento. Además, se unió a un grupo de autoayuda de otros supervivientes de los juegos de Jigsaw, que se reunieron en una iglesia local. Lawrence ayudó a John en los preparativos de otros juegos, ofreciéndole sus conocimientos médicos y habilidades quirúrgicas, y también en el secuestro a Hoffman. Me hubiera gustado que la octava entrega hubiera continuado con su historia. ¿Qué diablos? En el cuarto puesto he situado a Adam. Adam Stanheit era un fotógrafo que se ganaba la vida observando y fotografiando a otras personas por dinero. Uno de sus clientes fue David Tapp, un ex detective de homicidios del Departamento de Policía Metropolitana. Bajo el alias de Bob, pagó a Adam 200 dólares solamente por una noche para observar al oncólogo el doctor Lawrence Gordon, de quien sospechaba que podría ser el asesino Jigsaw. Adam fue secuestrado por Amanda con la careta de cerdo y llevado al baño. Tras ese juego del baño, Amanda intenta matarlo asfixiándolo, mientras intenta defenderse se da en la cabeza y muere asfixiado. Su cuerpo en descomposición se puede ver en otros juegos que suceden en ese mismo baño. Muchos fans de la saga esperan que Adam haga alguna reaparición triunfal y realmente no esté muerto, pero yo, lamentablemente, creo que sí lo está. Muchos dicen que es porque su cadáver es diferente en las diferentes películas que se ve, pero esto, desde producción, tiene respuesta. Y es que dijeron que siempre movían un poco el cadáver y no conseguían ponerlo exactamente igual a como se quedó en la primera película. ¡Suscríbete al canal! En el tercer puesto, y aunque os parezca raro, es situado al detective David Tapp, también conocido como Bob, protagonista secundario de la primera película de Shao y el protagonista principal de Shao de videogame. Fue interpretado por Danny Glover en las películas y expresado por L. Alexander en los videojuegos. David Tapp era un detective de homicidios que trabajaba para el departamento de policía metropolitana y el principal investigador en el caso Jigsaw. Tapp, Sing y Carrie también estuvieron presentes en la escena del crimen del juego de Mark Wilson, quien murió después de encenderse accidentalmente con una vela en un intento de encontrar un antídoto para un veneno de acción lenta en su sangre. Su primer sospechoso fue Gordon y se obsesionó con el caso Jigsaw. Muere durante una pelea, Tapp recibe un disparo en el pecho, se derrumba y muere. Es además el personaje que más utilizo en Dead by Daylight, así que sí, se puede decir que me gusta bastante. Tienes que cortarte de nuevo, encontrar el camino desde el cerro de la puerta a la puerta, pero acuérdate, a tres o'clock esa puerta va a cerrar, y luego esta habitación se convierte en tu tomba. ¿Cuánto sangre vas a dar para permanecer al vivo? El segundo puesto es para mi querida Amanda Young, también conocida como Mandy. Fue interpretada por Shraini Smith en el cine, y expresada por Jim Taylor en Shao de Video Game. Su juego es de los que más me gustan, La Trampa del Oso, de la que salió bien, y a continuación se hizo Aprendiz de Jigsaw, y fue parte importante en la prueba del baño de Adam, entre otros juegos. Además, tiene una de las escenas que más me cuesta ver de toda la saga, la del foso de las jeringuillas. ¿Por qué? Básicamente porque yo le tengo fobia a las jeringas, y esa escena nunca puedo verla, me da mucho repelús, pero a la vez me gusta. ¿Seré más roca? Bueno, lamentablemente es asesinada por Jeff en la tercera entrega, que curiosamente también es mi secuela favorita, por un disparo de él en la garganta. Amanda finalmente sucumbió a su herida, y murió en el suelo frente a los ojos de John, quien terminó su prueba con las palabras Game Over. Lo dicho, sin duda uno de mis personajes más queridos y favoritos de esta franquicia. Y el primer puesto no ha podido ser otro, John Kramer, y también su marioneta Bill, que creo que tiene mucho que ver con él también, así que podríamos situar a los dos, John Kramer y Bill. Pero voy a hablar solamente de John Kramer, también conocido como The Jigsaw Killer, o simplemente Jigsaw, o Puzzle en español, y principal antagonista de la franquicia. Fue interpretado por Tobin Bell en las películas y en los videojuegos, y por George Williams en Saw Rebirth. ¿Qué decir de él? Para empezar, es como una especie de justiciero, pero con métodos demasiado drásticos y sádicos. Él solo pretende que la gente que no valora su vida, o daña a los demás, la valore, poniéndole en situaciones muy difíciles, y luchen o no por seguir su vida. Gracias a él, muchas personas se han redimido, así como también han muerto. Su vida no fue nada fácil. Además de esa enfermedad comentada antes, su mujer Jill perdía al bebé que esperaba por culpa de un accidente, lo que minó a John, y le empezó a hacer ver las cosas de una forma muy diferente. A lo largo de la película nos explican por qué todas y cada una de las personas que son puestas a prueba están ahí, y el actor creo que fue un acierto total de casting. Espero que en la novena entrega, continúen los hechos contados en la séptima. Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el top de los mejores personajes de la saga Saw para mí. ¿Coincidís en algún puesto o me he equivocado totalmente? Bueno, en comentarios podéis dejar vuestro top favorito o vuestros personajes favoritos, y así lo podemos comentar juntos. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dele a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete y dale a like!